muy buenas noches somos algunos de los componentes de la parranda de los paperos y estamos aquí para que porque los mandaron a ensayar haciendo horas extras el director lo tiene quemado pero bueno les queremos invitar este día viernes día 25 en caserón a la fiesta de la castaña donde estaremos a partir de las siete y media vamos a tocar la misa y después a las ocho y media con los compañeros de los labradores estaremos en la noche de parrandera todo que quiera ir a comer alguna castaña si que queda alguna todavía para ellos el pijito de anís que a mí sí hay de sobra pero tampoco se siempre porque está la vermelita y bajo y los mete un sablar todos invitados a la fiesta de la castaña este viene 25 a partir de las siete y media en caserón valseco muy buenas